No hay nada tuyo acá. Todo está en la basura a donde pertenece. Nadie te quiere. ¡Lárgate de mi mercado! Pero igual, Dora Lisa, no hace falta tratar así a una persona. Muchas gracias. Las cosas en esta casa cambiarán radicalmente. Van a trabajar. Tú vas a ser mi chofer, guardaespaldas y chupers durante las 24 horas del día. Para ti, como eres tan inservible, he pensado en algo más suave. Yo no voy a vender esas agüitas asquerosas paradas todo el día en un mercado. ¡No lo voy a hacer! Yo soy muy feliz cuando estoy contigo. ¿Só? ¡Esa! ¡Esa viene de nuevo! Esta es mi orden de excarcelación. Voy a seguir mi juicio en libertad. ¿Por qué? O sea que ya... O sea que ya se acabó la cárcel para mí. ¿De verdad? Pero, sí, ¿no? De vez en cuando vas a pegar a la chibola, ¿no? Para ver cómo va creciendo, ¿no? Oye, ¿tú no quieres ser su madrina? Piensa, estúpido. Estrella va a volver a su negocio. Con el tiempo y su talento, será mejor que Gastón Acurio. Se hará millonaria. Y tú podrás ahorrarte en billete. Para ti, mujer sufrida. ¡Se lo dice! ¡Marisol! ¡Esta es la gana! ¡Bravo! ¡Ay, amigo! Muchas gracias. ¡No, Estela! Chicos, pero no era necesario. ¡Ay, pero cómo no va a ser necesario estrellada! Pues, esta ocasión, las festejamos por lo alto con los tacos. ¡Ay, la verdad! ¡Aquí está con el pelo! Necesitas el fashion emergency right now. Ahorita mismo. Esa carita toda seca. ¡Ay, es para delirio! Sí, mira esta bebé como ha crecido. Está para comer. Me imagino que has venido recargada para empezar la chamba. Recargada no. Recontra recargada. Con todas las pilas puestas. He tenido el tiempo suficiente para leer nuevas recetas, revistas y, sobre todo, practicar los nuevos consejos de mis amigas. ¡Eso es verdad! Espera, espera, espera. ¿Esto significa que no vas a echar ceviche nunca más? No, claro que no. Yo voy a ser el mejor ceviche del mundo. Tengo las ganas y ahora tengo el conocimiento. Ahora sí no me para nadie. ¡Eso es, Estela! ¡Vamos! ¿Dónde está mi carretilla? La carretilla está bien, cargadita esperando. ¡Vamos a buscar la carretilla de los niños! ¡Vamos! 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 Es mi culpa que usted no sepa vender ni promocionar a un artista tan popular. No puede decir que ese video es un fracaso si tiene medio millón de visitas. ¿Medio millón? Sí. Pero todos los comentarios fueron para burlarse o insultarlo al cóndor este. Pero para vender un disco ni hablar. Pero no puede decir eso. ¿Cómo va el reporte de descargas en iTunes? Sí. Cuatro. Una descarga la hizo su mamá, la otra la hiciste tú, la otra la hizo su hermano y la última la hizo el mismo Aníbal. Se podría decir que ha sido un éxito en su núcleo familiar. Felicidades. No ha pasado ni un año desde que lo lanzamos al mercado. Pero el público ya lo lanzó al tacho de basura. ¡Acéptalo! ¡Acéptalo! La nueva sensación en YouTube es Colibrítani. Es una mexicana, una gordita que la rompe. ¿No sabes? Flo, ya terminé de componer mi canción para el pollo a la brasa y hay que grabarlo con la mecánica del folclor. Va a ser un éxito. Bebé Sinclair, estoy discutiendo tu futuro musical con el señor Cabrizio. ¿Qué futuro? Ese pedazo de... No tiene futuro. No tiene ni presente. Es pasado nomás, mamita. Les recuerdo que el contrato sigue vigente, por si acaso. ¿De qué contrato estás hablando? Aquí los contratos no se respetan. Cuando un empleador no le gusta la chamba que hacen sus empleados, simplemente rompe el papelito y punto. ¿Ok? ¿Sabes qué, Flo? ¿Por qué no llamamos a los chicos para grabar el videoclip de una vez? Acabo de componer también otra canción, El Tamalito Verde. ¿Quieres escuchar un poquito? Mira, este tamalito verde... Mira, ¿por qué no mejor vas a descansar? Ya, ándate a tu casa. ¿Descansar por qué? Si estoy recontrainspirado, Flo. Además, pude comprar una canción para el ceviche. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Yo pienso que le debes dar con todo. Sigue creyendo en ti y tu carrera va a ser un éxito. Gracias. Suerte, Florcita. Escucha, me voy a llamar a los chicos de producción para grabar de una vez. ¡Eh, guachi, guachi! Basta ya, ya no quiero más tristezas. Basta ya, yo no merezco llorar. Déjame surgir en la vida. Déjame conseguir mis sueños. Reinaré en la capital. ¡Qué gran presentación! ¡Qué felicito! Ahora sí, chicos, ya soy lista para repartirles a todos. ¡Ah, ya la tienes! ¡Fuera! 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 Escúchame, tú deberías estar descansando, no trabajando, mi amor. Ay, señora, yo no tengo nadita de ganas de descansar. Lo que yo quiero es trabajar, hacer mi platita, producir. Quiero ser la más, más de la gastronomía peruana. Estrellita, este ceviche está espectacular. Así que ya saben, amigos, mi lucerito reabrió y mañana voy a tirar la carretilla por la ventana. Para todos ustedes, mi ceviche de anchoveta a dos solcitos nada más. ¡Bien! 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 Estrellita, este fin de semana tenemos una pichanga con mis patas. ¿Tú no podrías hacer un ceviche de delivery o algo así? ¡Ay, claro, Kika, por supuesto! Ustedes pidan nomás y yo misma soy, ¿ah? Apunta mi número. ¿Tiene Excel? ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, puto! ¡Daya! ¡Daya en Excel! Mirá, es 409-1511. ¡Bien! ¡Daya! Sí. Me imagino que llevaré la carretilla o de repente quiero mucho charro, ¿sí? Te llamé hasta una vez y nunca respondiste Esa fue la razón porque salí a buscarte y ahora estoy llorando Yo creí en tus palabras hasta que te vi con él Con tu risa de niña coqueta Lentamente me mataste Y se supone que yo era tu vida Juraste amarme para siempre Y la verdad me diste Tanto amor Qué rico lo que has cocinado Deberíamos hacer una cena para celebrar el regreso de Estrella Los tres solos Una cosa íntima Bueno, con Pedro también, ¿no? Estrella ya está dormida y ya misita está jugando con los ceritos Y podría ser un poste de fresas flambeadas con vino y una guarnición Amorcito, amorcito No, nada de flambear La última vez que flambeaste casi encendias tu casa y te chamuscas ese pelo tan lindo que tienes Aquí la única que me chamusca es tú Tú no tienes idea cómo me calientas Mi amor Mi amor, escuchan ¿Alguien puede ver? Mi amorcito Mi amorcito ¿Alguien puede? Yo voy Hola Armando ¿Qué tal? Estrella está ¿Y esa cadena? ¿Qué te pasa? Pedro, ¿qué haces aquí? Loco ¿Le vas a proponer matrimonio ahora? Sí Pero así nomás no puede ser No sé, tenemos que arreglarte vestirte bonito peinarte Sí, para que ya acepte ¿Qué hacemos? Miren, ya sé si me ocurre algo ¿Podemos analizarlo así? ¿Qué estamos celebrando? Nada, ya me voy a dormir ¿Por qué tomas, Popó? ¿Pasó algo? No Ya te dije mil veces que dejes de llamarme Popó Es tonto ¿Estás molesto conmigo? No Contigo no estoy molesto A veces quisiera cambiar de vida De carrera De trabajo ¿Qué sé yo? Has tenido un día difícil Pero de ahí a querer cambiar de profesión de oficio ya no eres un adolescente Y tú como siempre no sabes absolutamente nada de mí Me voy a dormir ¿Qué pasa? Nada, mi amor Anda a dormir A mí no me engañes, mamá Ya no tengo cinco años Yo sé que las cosas entre ustedes cada día están peor A veces pienso que sería mejor que se separen, ¿no? Yo amo a tu padre Y aunque a veces las cosas no funcionen entre nosotros creo que lo podemos resolver Yo yo lo quiero Yo lo necesito Estamos pasando por un mal momento eso es todo Pero lo vamos a resolver como hacen todas las parejas Como lo hace cuando uno quiere, ¿no? Voy a calentarte tu comida El ayúdalo P pancur El ayúdala every since the day ¡Gracias!